Vamos a hacer de tus chambelanes Cuidado que te estrellas más bien contra... No sé cómo sepa pasar porque estás en el centro Ahora sí no pasaste Vamos a hacer de tus chambelanes Porque tú sabes que el mundo El mundo del amor se maneja con detalles Creo que eso es importante Y que también es... hay que ser conscientes Obviamente Lo más bonito que... ahí está, tenemos cámara Ya nos perdimos de la cámara Si la agarramos de los brazos o la empujamos No importa porque nadie nos está viendo Ahí está A ver, vamos avanzando Vamos a seguir avanzando Entonces, ¿por qué? Ya estamos pasando por maquillaje Y a punto de entrar al estudio principal Justo nos recibe la camarita Porque nosotros siempre nos preocupamos De alguna manera también Porque cada uno de ustedes Estén contentos, la pasen bien Ya sea solo o en pareja Sorpresa Chica Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me lastimes Dime es... ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Para romper este silencio cruel De no saber más de ti De no saber más de ti De no saber más de ti De ti ¿Qué hago sin ti? Sin ti Sin ti Te amo Te amo Vuelveme a querer No me lastimes No me lastimes No me lastimes No me lastimes Ven aquí a decir No me lastimes Y adentro de esta caja No me lastimes No me lastimes No me lastimes No me lastimes Tengo además de con esta canción Con una propuesta Eh... Somos orgullosos los dos Quiero que saquemos el orgullo de lado Me gustaría que empecemos de nuevo Me gustaría que lo volvamos a intentar Que... Que volvamos a... A ser enamorados No sé si... Si quieres ser... De nuevo mi enamorada Y... Y volver a empezarlo Porque en realidad Sé que nos amamos Y lo que pasa entre nosotros No es falta de amor Sino que somos cabezadoras los dos Y no damos el brazo a torcer Habla de mí Habla de mí Mira... Hueso, hueso, hueso Hueso Eso no... No es... Eso no es fácil Eso no es fácil para mí Eso no es fácil para mí Tú sabes que yo te quiero Para toda la vida Y yo te amo junto del alma Y yo por primera vez Para darme cuenta De los errores que he tenido Sé que subí una cabeza dura De que muchas veces Meto la pata Y... Que muchas veces No mereces Renea Te doy Y... Y por eso Yo creo que Tenemos que seguir Por este camino Seguir curándonos Los errores que tenemos Cada uno Para poder seguir Caminando de la mano Por siempre Si nosotros volvemos En este momento Las cosas van a seguir igual Y yo no quiero eso Yo te quiero para siempre Y yo te amo Yo te amo Yo te amo Ay, ay, ay Bueno Una persona por parte de Julia Una respuesta De vida Que de repente Julia no se esperaba Pero creo que es Bastante válida su respuesta No la ha dicho no Pero tampoco le ha dicho sí Ahora Lo que pasa es que yo Yo siento que lo nuestro No es solo de... De ir enamorados Yo de verdad Julián es un hombre maravilloso Realmente Tenemos muchas cosas parecidas Somos... Él es muy renegón Yo soy muy cabeza dura Y... Yo no quiero... No quiero que esto Sea como una pelea más Y no quiero que las cosas se solucionen Porque si no se solucionan No... No sirven para el futuro A ver, lo que estoy entendiendo un poco es De hecho, el amor El amor está Y... Y creo que es Parte fundamental De lo que es una relación Como la de ustedes Que es una relación muy bonita Pero en este caso Al pedido de Julián De... De ser enamorados Tu respuesta ahorita es no Y quiero hacer una pregunta Perdón, antes que responda yo ¿Cuánto tiempo Antes de, digamos, este... Esta pequeña pausa en su relación Este... Tenían ustedes? En realidad Nosotros pusimos una fecha En... En enero Eh... O sea que... Que llevábamos unos meses En realidad nosotros, ustedes saben Siempre preferimos Ser cautelosos Con lo que informamos De la relación El día de los enamorados Estuvimos acá Ajá Anunciamos por primera vez Nuestra relación en vivo Eh... Para mí... Bueno... Chida me conoce La gente que me conoce Sabe que... Me cuesta dar estos detalles... Eh... Bonitos Soy una persona que me cuesta expresar La... Es una de las primeras veces Que expreso así en vivo Y... Somos conocedores de eso Ahora... La pregunta que yo le hacía a Gida Es esa... Es... Tradúceme... Lo que acabo de escuchar Quiero saber ¿Es un sí o es un no? La pregunta es muy concreta de Julián Es un... Déjame... Déjame... Tener un tiempo para... Para no volver a cometer los mismos errores No... No quiero cometer los mismos errores contigo Pero un ratito Yo voy a poner acá en medio Porque hay algo... Hay una palabra que creo que tiene... Que es muy válido Que acaba de decir este Julián Se habló del orgullo ¿No te parece que sigues siendo un poquito orgullosa En este momento? Más allá de lo que tú quieres Por el bien de la relación y todo lo demás Pero no te parece que... La muestra de este tipo Con... Con la sinceridad y la honestidad de Julián ¿No crees que es suficiente como para comenzar? De vuelta Lo que pasa es que yo quiero comenzar de vuelta bien Bien... Que las cosas no sean las mismas En el sentido de que... No quiero cometer los mismos errores Eh... La relación no se merece eso Ni... Ni él tampoco Eh... Y creo que uno primero tiene que... Que auto evaluarse Para estar bien con la otra persona Ahora es presente Yo ahí lo... Lo amo Yo lo amo con todo el alma Yo me muero... Yo si no lo tengo me muero Pero es lo mismo O sea... Pero Piero yo creo que lo que dice Gida Es bastante cierto Y creo que siempre lo decimos Incluso con el tema... Temas distintos Pero parecido en alguna forma Eh... Con Antonio y con Gida Creo que... Ellos son los únicos que conocen la situación De qué es lo que pasa Y qué es lo que podría pasar Y por lo que han pasado Y creo que son ellos... Y... Bueno... Quién mejor que ellos Para tomar la decisión En el momento que tienen que tomarla Y creo que... Lo que está pensando Gida La... 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 La salida digamos para esto... Creo que es un buen camino Y lo saben perfectamente bien Y creo que ahí... No entramos a tallar por absolutamente nadie, ¿no? Pero hay un tema de curiosidad también Obviamente acá en el público que... Es... ¿Cuál sería el siguiente paso para Julián? Porque... Es complicado un... Un revés así, ¿no? Eh... No sé... No sé qué decir... Eh... No sé qué decir... O sea, no... No... No sientas que... Que el... Ahora no... Es un no... Y que... Y que... Y que el orgullo en este caso... Te gane también a ti... Porque... Yo creo que acá hay una combinación... Se está dando... Es muy claro lo que está pasando... Tú tal vez por orgullo y por bienestar... De alguna manera u otra... Estás diciendo que no... Por el momento... Y a Julián cuando le pregunto cuál es el siguiente paso... Me dice... No sé qué hacer... No digas no sé qué hacer... Piensa que puede venir después... Es que... O sea, que en realidad... Nuestra pelea... Yo siento que fue algo chiquito... Que se hizo grande... O sea, fue una discusión laboral... Que se terminó llevando... Bueno, por una publicación de... Fue como una bola de nieve... Que se hizo una avalancha... Y... Y siento que... Que hay que detenerla... Y que... Y que... Que nada... Que en realidad me cuesta... O sea, me cuesta muchísimo... Tanto que chape de una vez... Bueno... Que chape nomás ya... Sigan conversando... Sigan hablando las cosas... Una relación tan bonita... No puede terminar ahí... Adelante mi querido... Renzo... Gracias... Por ese tiempo no me manda flores... No te preocupes... Ya te voy a mandar tu ramazo... No te preocupes... No te preocupes... Flores... Un voto... Un voto... Un voto... Sabías... Que una de cuatro personas... Manifiesta tener...